Las cosas no salieron como lo esperaba Se complicaron pero al cabo fue mejor Mejor que no esperar nada es mejor Hacerle frente y dar lo mejor La suerte está echada, nunca es buena o mala No ligar nada fue una mano a mi favor Mejor que no esperar nada es mejor Hacerle frente y dar lo mejor Porque no quise mentir en el momento del final Y nos miramos a los ojos sin ocultar Lo que no quisiste ver, lo que preferí callar Porque no quise mentir y para qué si la verdad Ya me tenía encerrado y no pude estar Es mejor la libertad, es mejor dejarte ir El miedo a tu miedo que imaginaba Las puertas siempre abiertas de tu habitación Mejor quedarse con nada es mejor Cambiar la mente y dar lo mejor Cambiar la mente y dar lo mejor Las cosas no salieron como lo esperaba Se complicaron pero al cabo fue mejor Mejor que no esperar nada es mejor Hacerle frente y dar lo mejor Porque no quise mentir en el momento del final Y nos miramos a los ojos sin ocultar Lo que no quisiste ver, lo que preferí callar Porque no quise mentir en el momento del final Porque no quise mentir y para qué si la verdad Ya me tenía encerrado y no pude estar Y es mejor la libertad, es mejor dejarte ir Porque no quise mentir y para qué si la verdad Ya me tenía encerrado y no pude estar Es mejor la libertad, fue mejor dejarte ir Mi amor La libertad, fue mejor dejarte ir Gracias por ver el video